¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. En este video les mostraré todos mis nuevos materiales para el año 2017. Para todos aquellos que sean seguidores del canal, ya sabrán que estos han sido mis materiales desde el comienzo. Así que ya tienen un video dedicado. Si quieren saber todo acerca de los Big Markings, de los Touch 5 y de estos materiales por aquí que tengo medio revueltos, pásense por el primer video de mis materiales. Ya he explicado esto, pasemos a la novedad. Comenzaré con los colores de madera y para esto he adquirido más Prismacolor de la línea escolar, pero esta es la caja de 36. La verdad es que viene bastante surtida en colores, tonos, etc. La verdad me gustan mucho porque se mezclan muy bien para hacer colores de cierta forma económicos. Son los colores Prismacolor de la línea escolar y tienen 36 piezas. Como han visto algunos, ya los he utilizado en varios de mis videos. Son muy buenos, sí los recomiendo. No son los más baratos, pero sí son más baratos que colores profesionales como estos Prismacolor Premier que veremos a continuación. Algo que cabe destacar de estos Prismacolor escolares antes de pasar a los Premier es que la funda, o bueno, el empaque, la caja de estos, tiene una especie de quiebre aquí que puedes recortar. Nunca lo usé, pero vamos a ver si puedo armarlo. Lo cual me parece muy ingenioso de su parte. Bien, ya, ya, ya. Ya que puedes recortar esta línea punteada. Claro, con más paciencia, en casita, sin las prisas de hacerlo en video. Bueno, el chiste es que puedes recortarle aquí. Vamos a ver. Bueno, no tan mal como yo lo hice, ¿verdad? Lo doblas en esta zona. Y puedes colocar aquí tus colores. Vamos a ver. Y con esta especie de sobrante puedes pararlos. Y ya tienes un rápido acceso a tus colores de madera. Ahora pasemos a los colores Prismacolor Premier. Así es, estos son nuevos. Bueno, quien ha seguido el canal, ya los ha visto en acción. Son algo nuevos, ya que no los tengo desde el inicio. Y la verdad es que el empaque está muy chulo, ya que es de metal. Entonces, o bueno, una especie de metal. Echamos. He intentado darles un poco de orden, pero quiero mostrarles que vienen en tres diferentes charolas muy bien acomodaditos. La verdad no son muy cómodas. El empaque no es muy cómodo, ya que para acceder a los colores de abajo tienes que sacar todos. Entonces, eso sí es algo molesto. Pero se agradece que vengan en charolitas. Y la verdad es que los colores son excelentes. Se mezclan muy bien. Tienen un número de tonos muy variado. La verdad me gustan mucho. Y para romper con algunos mitos de que las puntas son muy fáciles de romper y cosas así. La verdad es que no. Simplemente debes usar un sacapuntas que tenga este tamaño de punta para que cuando saques punta, esta no salga muy delgada y muy larga y no se te rompa. Y con eso, simplemente, este sacapuntas. La verdad es que me costó tres pesos. Es muy barato. También utilizo otro con forma de tortuga. Déjenme buscarlo. Y es este, mi otro sacapuntas, que también tiene dos agujeros, como puedes ver. Cabe destacar que los Prismacolor Premier, a diferencia de la línea escolar, traen un número más su nombre. Esto es muy útil, ya que si lo sueles usar o te gusta mucho, simplemente debes recordar el número y buscarlo entre todos los demás. Y aquí comparo uno de la línea escolar, que solo trae el nombre con el Premier. Estos números los verán muy seguido en mis videos donde use los Prismacolor Premier. Otra cosa que me ha gustado es que los colores Prismacolor Premier, en la parte de atrás, trae toda la nomenclatura, o bueno, los tonos. Para que, si necesitas uno, simplemente lo buscas, buscas el color que quieres, buscas el número y después lo buscas acá, que es casi lo mismo, ¿no? Bien, estos son todos mis colores de madera nuevos durante este año. Ahora pasemos a lo siguiente. Pasamos a la novedad, mis nuevos marcadores. Estos marcadores son de la línea Touch y O Touch, como más les guste. Y la verdad es que son excelentes, se mezclan muy bien entre ellos. Los he probado con otros marcadores y no me funcionó, específicamente con los Big Marking. Los blancos tienen una punta pincel, los blancos tienen punta pincel y una punta bisel. La verdad es que es muy práctico. Y los negros tienen una punta fina y una punta bisel. La verdad es que también es muy práctico. Pero, probándolos, probándolos, me ha gustado más la... Me ha gustado más la versión blanca que trae la punta pincel que la versión negra, ya que la punta no es muy fina. Al igual que muchos marcadores para dibujar o pintar, estos también cuentan con su nombre y número en la punta o cada extremo de ellos, lo cual es muy útil. Y ya está. No tengo muchos, son alrededor de 20, pero me han gustado tanto que pienso adquirir más y los he encontrado en mi ciudad. Pasemos a los siguientes marcadores. He comprado estos Big Marking, también son Color Collection, pero son ultra finos. No sé por qué dice ultra fino, porque no son muy finos. La punta es de 0.6 milímetros. Lo que no me ha gustado de ellos, es que salen disparados, es que la punta no es muy fina. Si se alcanza a ver. A ver, a ver. Y cuando lo paso sobre el papel, como que tira demasiada tinta. Es lo único que no me ha gustado. Pero la variedad de colores es muy buena, es casi la misma que los Big Marking de punta más gruesa. Y se mezclan bien con ellos. Normalmente los utilizo para bordes o efectos. Para ese mismo uso he adquirido o adquirí antes de los Big Marking. Estos marcadores de punta fina, los cuales son muy, muy, muy económicos. Y trae un buen número, alrededor de 30 piezas. Alrededor no, precisamente 30 piezas. Pero estos no tiran tanta tinta como los Big Marking. Al contrario, tienes que pasarlo varias veces o ejercer mucha presión sobre el papel. Y terminas, de cierta forma, lacerando o rompiendo el papel. Lo que me ha gustado es la variedad de colores. Ya que hay tonos que no encuentras en esta cajita del Big Marking. Por último, me han llegado estos 6 marcadores neón de la marca Stadler. La verdad es que he visto que por ahí varias personas lo usan. Y los resultados me han gustado mucho. Entonces, se me ocurrió pedirme unos para probarlos. La línea Stadler es muy buena. Y si me convencen, creo que adquiriré muchos más. Vienen en un cómodo estuche, el cual puedes doblar. Al igual que los Prismacolor escolares. La verdad es que me han gustado mucho el estuche. Próximamente veremos qué resultados dan en mis dibujos. La punta es fina. Si se alcanza a ver. Muy parecida a estos y estos. Estos marcadores de punta fina son a base de agua. Diferentes a los marcadores de punta fina Big Marking. Ya que estos siguen siendo a base de alcohol. Los cuales no te romperán la hoja si lo pasas muchas veces. Aunque sí la traspasarán. Estos es muy probable que te rompan la hoja si lo usas demasiado o lo pasas muchas veces. Por último, he adquirido por separado un marcador Big Marking plateado. Que la verdad no he usado mucho, pero le traigo ganas. Ahora pasaré a los pasteles. Y primero adquirí... Y primero adquirí estos colores pastel al aceite. Que la verdad no me gustaron mucho ya que se baten mucho, embarran demasiado. Y adquirí estos colores pastel. Pero son gises. A ver si puedo mostrárselos. Los cuales ya he usado en mis videos. Como pueden ver es un gis. Es un gis. E incluso puedes pintar sobre la piel. No son los mejores, pero son muy baratos. A comparación de los lápices pastel. Los cuales son excesivamente caros. Las barras de aceite son muy parecidas, pero estas... A ver si puedo mostrárselas. Aquí están. Estas traen una especie de cobertura de papel. Para que no te embarres. Ya que... Se embarran muy fácilmente. Como podemos ver aquí. Y es bastante pastoso. Muy incómodo para trabajar en opalina. También he adquirido estos lapiceros a base de gel. No me gustan mucho ya que tienen brillitos. Pero no encontré de gel sin brillitos. Así que seguiré buscando. Durante este año también he adquirido este par de estilógrafos. O multi liners. Como los conozcan en su país. De esta marca que ya casi se les borra. La verdad es que son muy buenos. Uno es 0.01 y el otro es 0.05. O 0.01 y 0.05. Son de un pigmento. El cual no se borra con el agua o el alcohol. La verdad son muy muy buenos. A pesar de que me costaron muy baratos. Para lo que más me gusta borrar. He adquirido estas gomas. Esta es. Ambas. Las tres son de la marca. Statler. Y. Esta es buena. La verdad. Es práctica. Cuando dices. Oh no. Necesito borrar. Rápido. Sacas y puedes borrar todo lo que quieras. Y estas venían en par. Esta es una goma moldeable. Que absorbe el grafito. La verdad es que me ha gustado mucho. Ya que. No daña la hoja. Para nada. Y esta de mi gajón. También. De la marca Statler. Venían juntas. Pero esta. Increíblemente. Ha terminado dañándome el papel. Y no me gusta mucho. También este año. Para mis portaminas. O lápices. He adquirido estas minas 2B. Las he conseguido en una tienda de arte. Cerca de mi casa. Y la verdad. Es muy buena. Donde la marca. Esta vilo. El papel que sigo usando. Para dibujar. Es opalina de 120G. Color blanco. Así que ya saben. Estos son todos los materiales. Que he adquirido. Durante el 2016. Los cuales. También. Seguiré utilizando. En el 2017. Para traerles. Más dibujos. Y más videos. Espero que esta información. Sea de utilidad. Para todos ustedes. Y si les gustó el video. Denle like. Compártanlo. Y suscríbanse. Yo soy Mikel. Y me despido diciéndote. Practica. Y lograrás. Obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. Durante el 2017. Y recuerden. Que sigue vigente. La dinámica. El fan número 1. De dibujame 1. En el cual. Podrían ganarse. Este espectacular. Dibujo de Goku. En su fase. Ultra Super Saiyan. Dios. Super Saiyan. Azul. HD. Real. No fake. 100%. No fake. 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 No fake.